Nos hemos coordinado con el Cuerpo de Seguridad Pública de nuestro municipio, por supuesto, para estar haciendo mayor acto posible en las principales calles y en alrededores, coordinados también con los otros municipios de alrededor de Yecapixtla para tener esa coordinación intermunicipal y destacar que también el quinto regimiento y algún otro destacamento tenemos aquí actualmente una base y llegará otra base más de operaciones para reforzar los temas de seguridad. Entonces creo que si los ciudadanos no damos problemas, no habrá ningún problema, hay que festejar, hay que celebrar, nada con exceso, todo con medida y a gritar, se viva México, que nos da orgullo como mexicanos hacerlo en este 15 de septiembre. Gracias.